Por supuesto, muy entusiasmados con lo que fue el final de La Voz Argentina. La verdad, más de 4.600.000 votos, casi 4.700.000, 24 puntos de rating, una cosa de locos, como si todo el país hubiera estado viendo realmente La Voz Argentina. Muy, muy impresionante este final con Francisco Benítez como el ganador, este chico joven con un problema en la adicción, un problema nervioso, que la verdad conmovió y hoy mismo él fue papá, papá de Ciro, increíble, como ese millón y medio de pesos que se ganó le va a venir bien para hacerse la casa, para volver a su colonia tirolesa, ahí en Córdoba, donde lo está esperando. Mirá qué linda esta criatura y esa mujer, Rocío, que lo alentó junto con sus papás a notarse en La Voz Argentina, a triunfar, a demostrar quién podía ser él y qué es lo que podía ser. Así que, obviamente, una historia de resiliencia, una historia de superación que conmovió al público y, además, por supuesto, Francisco canta muy bien. La polémica, obviamente, pasó por el tema de si era un voto lástima, si sí, si no, cuando muchos querían que gane Luz Gagli, que fue la representante del team Mau y Ricky. Francisco lo era del team Soledad. Soledad, que es tricampeona de La Voz, un momentito. Pero lo que yo pienso es que, realmente, para mí, Luz Gagli tiene una carrera enorme como artista, me parece que tenía mejor voz, pero me parece que el tema de cantar en inglés y cantar canciones no tan apegadas a nuestra realidad, como le pasó a Francisco, que cantó Gracias a la Vida, todos temas, realmente, La Cigarra, todos temas que tocan mucho en el sentido popular, eso, más su personalidad, más su historia, y lo bien que canta, reitero, hicieron que se convierta en La Voz Argentina. Después habrá que ver quién tiene futuro y quién no lo tiene dentro del mundo de la música, ¿no, Guille? ¿Vos cómo viste todo esto? Recos, que años anteriores, ustedes me escuchan bien, ¿no? ¿Me ven bien? Sí. Sí. Perfecto, bueno, porque tengo todo atrilado, pero no importa, seguimos adelante. Recordemos que en años anteriores se jactaba la gente de que los ganadores de los concursos de canto no tenían futuro y no tenían visibilidad. Tenemos a las redes sociales que para algo van a servir, o sea, digamos que tanto Francisco, a ver, Luz ya era una clara ganadora y no importa que no se haya llevado el trofeo porque es una cantante que puede ser un gran, con todo respeto del mundo, un gran producto comercial musical. Ella puede adaptarse a todo tipo de ritmo y creo que si hay algún productor avesado ya está con la lapicera en la mano para firmar un contrato. En el caso de Francisco, yo creo que votó la gente, votó el pueblo, no entiendo los haters que apelan al voto lástima. A mí me parece como que se escarba demasiado y se busca roña donde, perdón, donde no la hay. O sea, Francisco demostró su talento. Lo que le pase, digamos, en su vida privada es circunstancial y no lo define como artista. Esa es mi humilde opinión. Sí entiendo que haya mucha molestia porque decían votó lástima, o sea, si yo voy mañana con una discapacidad, gano un concurso. Comentarios bastante desacertados, pero para mí, quien lo llevó al final fue justamente su voz, la voz argentina. Seguro. Bueno, vamos a ver qué decía él, que grabó un TikTok, un mensaje para la gente antes de los votos. Antes de los votos, así hablaba Francisco Benítez. A ver. Buenas. Hola, gente. ¿Cómo andan? Buenas. Bueno, simplemente este videito lo hago para agradecer a cada una de la gente que confió en mí, a cada una de la gente que me votó. También quiero agradecer a la producción de Telefe por la oportunidad que me dio, por hacerme sentir cómodo, por darme la confianza en cada una de las presentaciones. Y también quiero agradecer a cada uno de los jurados, a Soledad también, por darme la oportunidad de poder estar en su equipo. Y bueno, y a ustedes por aceptarme, por aceptarme como soy, por darme esa seguridad de que tengo que ir por más. Y bueno, simplemente gracias. Y también este videito sirve también para descargar un poquito de muchas cosas que tengo aquí dentro. Bueno, que es que yo simplemente fui a la voz simplemente para hacer lo que me gusta, para hacer lo que amo, que es cantar, que es la única forma que me hace calmar. Yo en ningún momento lo hice con intención de dar lástima. Yo simplemente lo hice para poder estar bien conmigo, para poder... Ahí estaba Francisco Benítez, ahí está Leo apareciendo en un coche, no sé dónde, pero lo bueno es que Fran lo que hizo es demostrarle a todo el mundo lo que él siente. Y la verdad, yo te digo la verdad, Guille, que estábamos hablando de la voz o la leo. Para mí, Nico Elmedo y Ezequiel Pedraza son dos artistazos. Yo si tengo que pagar una entrada, la pago por Luz, la pago por Nico, la pago por Ezequiel, también la pago por Fran. Pero como artistas en un escenario, Ezequiel cantó ayer una maravilla, una maravilla. Son artistas. Nico Elmedo es un artista. Vos lo ves con Lalia, es un artista. No es que no lo sea Fran. Nico Elmedo es increíble. Claro, pero son chicos que ya son artistas. Así que los cuatro me parece cualquiera hubiera podido ganar porque estaban sensacionalmente elegidos por los cuatro grupos. Y hay que decir una cosa, que Marley anunció que va a haber voz el año que viene. Porque obviamente vamos a ver qué pasa con los reality de cocina. Ahora viene Bekoff. Después llega otro Masterchef. Porque la gente ya está más en la calle. Y la gente, bueno, le tiró más a la emoción que a la cocina. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de que la pandemia va pasando. Irán surgiendo otro tipo de realities. Así que hay voz el año que viene. Veremos quiénes van a ser los coach. Lali se lució como nunca. Mau y Ricky, la verdad que la gente terminó queriéndolos mucho. Montaner es polémico, pero es Montaner. Y La Sol estuvo genial. Así que veremos cómo vienen los coach en el 2022. Pero mientras tanto...